Hola, bendiciones a todos mis hermanos, bienvenidos a mi canal de Miguel Music Bueno, en esta por la le traigo un tutorial del... No es un tutorial así de alabanza, pero es un tutorial de cómo programar un... El instrumento de chámber del teclado 340-225-270 Mi comentario es aquí abajo que decía Hermano, ¿cómo lo programas el instrumento de chámber en 340 y todo eso? Bueno, lo vamos a estar haciendo Es bastante sencillo, no es tan complicado Vamos a poner nuestro ritmo a 0.5 Y lo vamos a subir el tiempo a 188 O al tiempo que ustedes desean Puede ser 70, 80, 90, ya Ustedes ya ven Ok, lo voy a poner a 188, listo Una vez hecho, ya hecho eso Vamos a poner el 51 Aquí en el teclado 340 siempre activen en dual Y la armonía, ok Y entonces suena así el chámber Entonces mira, es sencillo Mira, en función número 1 Lo vamos a subir, levantar el volumen a 127 Una vez levantar el 127 De la función 1 Ahora la función 11 Lo vamos a dejar un 120 así O 119, 120, ok Dependiendo como quieras Por ejemplo, usted sube el volumen de la función 11 a 127 El chámber va a sonar un poquito más suave Porque el instrumento que está en el dual El número 59 es un instrumento suave Ok, no es tosco Entonces va a sonar un poco más suave Pero ahora cuanto menos volumen de la función 11 Lo vas a poner, digamos aquí Bueno, el va a 110 Ya el chámber va a sonar un poquito más claro Más claro 127 Entonces yo lo voy a dejar 120 120 y listo Suena así Ahora, para poder nosotros agregar Por ejemplo, un poquito más de volumen Lo podemos poner el 06 Ahora lo vamos a poner a 90 Junción 6 90 Junción 16 Y lo vamos a dejar 75, ok Y el función 35 lo tienen que activar Por favor Y el función 36 lo vamos a poner a 32 Y listo Y con eso sonaría así nuestro chámber Ya, ahora, listo Y suena así, ¿no? Ya, ahora, digamos Hay algunas personas, hay algunos hermanos Que quieren un poquito el chámber tosco Así algo un poco Como parecido de rey de paz Algo así, mira Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Uno es Te vas a función 38 Lo cambias Del 1 al 2 Que sería Trio O dejarlo en Do it No sé cómo les puedo decir eso ya Entonces Migo el 1 O ponerlo en número 2 Ahora, si tú lo dejas en 1 Te vas a función 39 Y lo vas a subir volumen a 105, ok 105 Y va a sonar el chámber así Ok, también para que suene así Ok, listo Entonces Eso es todo Y después Es la función 4 Si deseas lo puedes hacer un poquito Por ejemplo Yo lo subo unos Días más Que sería 70 Función 16 Yo en vez de subirlo bajo Es 55, ok Es una de las cosas que se puede hacer en el teclado 340 Para poder nosotros probar con un instrumento Ese es el único Ahora, si quieres agregar un chorus Tal vez el función 33 Lo activas Y el función 34 lo pones en número 1 Y el función 5 Lo tienes que bajar bastante Tiene un 90 así Un 25 Y el función 15 Lo vas a poner unos 10 así A ver, vamos a ver Va a sonar algo por ahí Vamos a subir un poquito El función 5 Vamos a poner un 35 Ah, está demasiado Lo vamos a bajar a unos 15 Ya listo 15 Nada más Porque si Tú lo vas a poner Un volumen 90 Ya cambia demasiado Bueno, para mí suena muy feo Ya, ese es todo Amados hermanos Ese es todo lo que se hace en el teclado 340 Ahora, si quieres un poco más Las cosas más Por ejemplo Hay algunos que lo suben El volumen del 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 acompañamiento A 127 Entonces Claro, si deseas Lo puedes subir Porque ya Lo único que estás haciendo Es levantar el volumen Del acompañamiento ¿Ve? Esto no va fuerte Pero no agrega absolutamente nada No sube el peso El bombeo Absolutamente nada Entonces Cuanto más levantas El volumen del acompañamiento Necesitas levantar más Volumen del chamber Porque si no El acompañamiento O sea, el ritmo Va a tapar Todo el sonido Del instrumento Que estamos tocando aquí Entonces Yo por lo general Amados hermanos Lo dejo en el número 100 No lo muevo Absolutamente nada Y a la función 51 Si lo pongo a 359 Nada más Eso es todo lo que hago En el teclado 340 Para poder programar El chamber ¿Ok? Entonces Que Dios me lo bendiga A cada uno de ustedes Pues espero que haya sido Mucha bendición Este pequeño tutorial De cómo programar El chamber Entre la O340 O 25 O 70 Ahí está ¿Ok? Entonces para guardar Simplemente presionas Este record Hasta que pueda salir O te vean Ese user ¿Ok? Entonces presionas En donde quiero guardarlo Por ejemplo Yo le guardo el número 4 Y listo Y otra vez presionamos Y listo Ahí está El antes Y después Cuando nosotros Tocamos el chamber Normal Sería así Mira Programado Listo Bueno Bendiciones a todos ustedes Amados hermanos Que Dios me lo bendiga A cada uno de ustedes Pues gracias por haberte Suscrito a este canal Si quieren nuevo por aquí Suscríbete al canal Y bueno Comparte este Pequeño Video Bendiciones Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga Corte Cu sket